Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Tú sin mí ya no podrás Sentir amor porque la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás Pa' ser feliz te faltan besos Que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Tú sin mí ya no podrás Sentir amor porque la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás Pa' ser feliz te faltan besos Que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás Porque a pesar de lo que digas Porque a pesar de lo que digas Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Música Música ¡Gracias por ver! A ti, que siempre me has sabido comprender, a quien toda mi vida le entregué, sin condiciones. A ti, te canto estos versos que escribí, por todo lo que me has hecho sentir con tus amores. Sabrás que por toda la vida tú serás la reina que por siempre ha de soñar aquí en mis brazos. Ya ves, por esa linda boca que encontré y que por tanto tiempo besaré con estos labios. A ti, que quizás siempre fueras para mí, mujer que entre toditas escogí, a ti te canto. Sabrán que has decidido amarme nada más, si quisieran separarnos no podrán, porque te amo. Sabrás que por toda la vida tú serás la reina que por siempre ha de soñar aquí en mis brazos. Ya ves, por esa linda boca que encontré y que por tanto tiempo besaré con estos labios. A ti, que por toda la vida tú serás la reina que por siempre ha de soñar aquí en mis brazos. A ti, que quizás siempre fueras para mí, mujer que entre toditas escogí, a ti te canto. Sabrán que has decidido amarme nada más, si quisieran separarnos no podrán, porque te amo. A ti, que quizás siempre ha de soñar aquí en mis brazos. Enamorado de ti, me enamoré locamente, lo he perdido todo, todo, lo hice por ti solamente. Enamorado de ti, correspondí a mi cariño, ya no me hagas más sufrir, te he llorado como un niño. Si correspondes mi amor, seré feliz para siempre, te doy todo mi querer, que es para ti solamente. Y ya casados mi amor, unidos hasta la muerte, juntos delante de Dios, yo soy tuyo solamente. Enamorado de ti, me enamoré locamente. Lo he perdido todo, lo he perdido todo, lo hice por ti solamente. Enamorado de ti, me enamoré locamente. Enamorado de ti, correspondí a mi cariño, ya no me hagas más sufrir, te he llorado como un niño. Si correspondes mi amor, seré feliz para siempre, te doy todo mi querer, que es para ti solamente. Y ya casados mi amor, unidos hasta la muerte, juntos delante de Dios, yo soy tuyo solamente. Música 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 Me sacaste la tristeza, me dejaste tantas penas, que no sé cómo curar. Música Y aquí estoy, cual moribundo, destrozado en lo profundo, de mi fe sin voluntad. Música Me persigue tu recuerdo, y en cualquier cosa te encuentro, y aunque no quiera llorar. Música Se me cobarda el corazón, se me cobarda el corazón, siento ya no poder más. Música Imaginar la vida, sin tu voz, sin tu calor, no representa nada sin tu amor. Música Y al recordar las noches de los dos, se me cobarda el corazón, se me cobarda el corazón. Música Me acostumbré contigo, no sé cuánto hacer feliz, que no pensé jamás en el adiós. Por eso ahora al verme sin tu amor, se me cobarda el corazón, se me cobarda el corazón. Música Imaginar la vida, sin tu voz, sin tu calor, no representa nada sin tu amor. Música Y al recordar las noches de los dos, se me cobarda el corazón, se me cobarda el corazón. Música Me acostumbré contigo, no sé cuánto hacer feliz, que no pensé jamás en el adiós. Por eso ahora al verme sin tu amor, se me cobarda el corazón, se me cobarda el corazón. Música 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 Que me diste cariño de más, no te lo niego. Música Que tendré que pagar por tu amor, también lo acepto. Música Música Hoy no puedo pagar corazón, porque no tengo. Música Debo no niego, pago no tengo, que quieres que haga, embargame a mí. Música Que te puedes llevar de valor, si nada tengo. Música 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 Debo no niego, pago no tengo, que quieres que haga, embargame a mí. Música Música Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo. Música 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 Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo. Música 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 Me conmueve ver llorar a la mujer, pues del ser de una mujer al mundo vino, la que tanto me ha llenado de cariño, que con sus brazos me brindó su abrigo. Música 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 Si te veo llorar, tu llanto me atormenta, me siento feliz cuando te veo contenta Bendita la mujer, porque sin su querer la vida no existiera Bendita la mujer, porque como es el ser, no hay otro aquí en la tierra Vida mía, por ser mujer, Dios te bendiga, por tener tanto querer, tan linda dicha Como el amor que tú me das, no tiene precio, a tus pies voy a poner toda mi vida Si te veo llorar, tu llanto me atormenta, me siento feliz cuando te veo contenta Bendita la mujer, porque sin su querer la vida no existiera Bendita la mujer, porque como es el ser, no hay otro aquí en la tierra Dice yo mil cosas, dije mil mentiras Para que me amaras, y ya ves en realidad lo que pasó De esta vida hermosa, yo te di mil cosas Pa' que te quedaras, y de nada me sirvió Yo te di mil besos, te di mil caricias Para finalmente, venir a comprender Que ni mil cosas, ni mil besos, ni caricias Ni lo más bello y más hermoso de esta vida No tomaste ni en cuenta, ni sentiste mi amor Perdona, si es que aferrado quise hacer que me quisieras Sabiendo bien que en el amor nada se obliga Y que a la fuerza nunca nadie pude amar Perdona, pero te quiero y eso nadie me lo quita Mi corazón, por el tuyo aún palpita Aunque nunca hubo nada, de tu amor no hubo nada Te deseo lo mejor Perdona, si es que aferrado quise hacer que me quisieras Sabiendo bien que en el amor nada se obliga Sabiendo bien que en el amor nada se obliga Y que a la fuerza nunca nadie pude amar Perdona, pero te quiero y eso nadie me lo quita Mi corazón, por el tuyo aún palpita Aunque nunca hubo nada, de tu amor no hubo nada Te deseo lo mejor Por el tuyo aún palpita Perdona, pero te quiero y eso nadie me lo quita